Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora nos toca revisar qué es lo que está pasando con el baloncesto, ¿no? Vamos a revisar el fixture tanto de los cuartos, semifinales y finales de los torneos tanto masculino como femenino de estos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Antes de explicarles un poco, en el baloncesto femenino y masculino también clasifican también solamente 12 selecciones, ¿no? En anteriores oportunidades eran dos equipos, perdón, eran dos grupos de seis equipos cada uno y era similar al voleibol y se jugaban mayor cantidad de partidos en la fase preliminar, ¿no? Pero para este torneo se ha decidido dividirlos en tres grupos de a cuatro equipos, clasifican los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros y se realiza un sorteo, obviamente, tomando en cuenta los primeros lugares, segundos lugares y terceros lugares para la fase de cuartos de final, ¿no? Así es que no se viene con fixture predefinido. En el grupo A ha quedado primero España con seis puntos, luego Serbia con cinco puntos, Canadá con cuatro puntos, Corea del Sur con tres puntos. En el grupo B, las favoritas, Estados Unidos, que ya lleva un buen tiempo llevándose la precia dorada en este torneo, lleva seis puntos como puntera, Japón, segundo con cinco puntos, Francia con cuatro puntos, Nigeria con tres puntos. En el grupo C, China puntero con seis puntos, Bélgica con cinco, Australia con cuatro, Puerto Rico con tres. Las clasificadas son entonces España, Serbia, Estados Unidos, Japón, China, Bélgica y como mejores terceras entrarían, a ver, vamos a revisar, Francia y Australia, ¿no? Esto por la diferencia de puntos que tienen más diez, más diez tanto Francia y Australia, mientras que Canadá, si se dan cuenta, simplemente tiene una diferencia de siete puntos. Vamos a revisar entonces cómo van a ser los cuartos de final, mañana, es decir, martes tres de agosto a las nueve de la noche, tenemos el China versus Serbia, a las ya el miércoles cuatro de agosto a las cero cero cuarenta minutos, tenemos el Australia versus Estados Unidos, el miércoles cuatro de agosto también cuatro y veinte de la mañana, Japón versus Bélgica y el miércoles cuatro de agosto tenemos el a las ocho de la mañana el España versus Francia, ¿no? Que creo que es uno de los mejores partidos de esta fase junto al Australia y Estados Unidos, ¿no? En Francia que los que han visto el partido contra Estados Unidos pues le han hecho sufrir bastante y bastante igualadas o en el cuarto cuarto pues Estados Unidos va a sacar ventaja, ¿no? Vayamos cómo va a ser la semifinal, la semifinal va a ser el seis de agosto a las cero cero cuarenta minutos, tenemos la primera semifinal y la segunda semifinal el viernes seis de agosto también siete de la mañana la segunda semifinal. Por el bronce se va a jugar el sábado siete de agosto a las tres de la mañana y el sábado siete de agosto a las diez y media de la noche tenemos por el oro, ¿no? Así es que va a estar cargadito si se dan cuenta tanto cinco, seis, siete, siete de agosto para ver finales tanto de volei como de baloncés. Entonces ese es el camino para el oro, los cuartos de final, de aquí Estados Unidos versus Australia, se van a enfrentar a China versus Serbia. Yo creo que de aquí pasa China, diré perdón, de aquí pasa Estados Unidos, de aquí a China. Vesca, Japón, no he visto ni un partido de estos, a ver, supongo que Japón, tal vez por la localía, ¿no? España versus Francia, bastante igualado, yo creo que Francia va a pasar y yo creo que la final va a ser Estados Unidos versus Francia. Bueno, esto me funcionó. Vayamos a revisar cómo está el baloncesto masculino. En el grupo A ha quedado primero Francia. Recordarán que en el primer partido derruto a Estados Unidos, bueno, una victoria sorprendente. Estados Unidos ha quedado segundo con cinco puntos, República Checa con cuatro puntos, Irán con tres puntos. En el grupo B, Australia con seis puntos, Italia con cinco, Alemania con cuatro, Nigeria con tres puntos. En el grupo C, Eslovenia con seis, España con cinco, Argentina con cuatro y Japón con tres. Esta es Eslovenia de Luka Doncic, ¿no? Creo que vi casi todos esos partidos. Argentina logró entrar como mejor cuarto, como mejor tercero, ¿no? Si nos fijamos los terceros, República Checa tiene cuatro puntos, menos cuarenta y nueve de diferencia. Alemania tiene cuatro puntos, menos dieciséis. Argentina cuatro puntos, menos ocho. Entonces, los clasificados a la siguiente instancia como mejores terceros fueron Argentina-Alemania. Y los dos primeros de grupo de cada uno, Francia-Estados Unidos, Australia-Italia, Eslovenia-España. Así han quedado definidos los cuartos de final. El día de hoy, dos de lunes, dos de agosto. A las nueve de la noche tenemos Eslovenia-Alemania. A las cero, cero, cuarenta minutos ya del día de mañana. Martes tenemos España-Estados Unidos, que este es el partido que creo que todos nos vamos a desvilar viendo esta noche. Cuatro y veinte de la mañana, Italia versus Francia. Ocho de la mañana, Australia versus Argentina, ¿no? Así es que lo tenemos bastante interesante. A los amantes del baloncesto, hoy no se duerme. Así han quedado las semifinales. Se va a jugar el jueves cinco de agosto a las doce y cuarto de la noche. La primera semifinal y la segunda semifinal el jueves cinco de agosto a las siete de la mañana. La final por el bronce tenemos el viernes seis de agosto, diez y media de la noche. Y el sábado siete de agosto sería por el oro a las siete de la mañana, ¿no? Que seguramente va a estar Estados Unidos, aunque quién sabe. Esta es la ruta, el baloncesto, este es el camino al oro del baloncesto masculino, ¿no? Italia versus Francia, que se van a enfrentar al ganador de Eslovenia versus Alemania. Aquí yo creo que pasa Eslovenia. Aquí pasa Francia. Eslovenia versus Francia. Vamos a ver el enfrentamiento. España versus Estados Unidos. Hay que tirar la moneda, la verdad. Estados Unidos no está en su mejor nivel. Y España tampoco. Ese es el problema, ¿no? España también perdió contra Eslovenia. Yo creo que va a pasar Estados Unidos. Australia versus Argentina. Pienso que va a pasar Australia. Y la final para mí va a ser Estados Unidos versus Eslovenia, que es un duelo que la verdad todos queremos ver. Y eso sería, pues bueno, ya les he traído tanto fútbol, voleibol y baloncesto, ¿no? Así es que, bueno, esta semana creo que a todos los que les gustan estos tres deportes no van a poder dormir.